Vamos a comentar brevemente cómo comenzar un proyecto de investigación que utilice muestras biológicas humanas. En primer lugar, todo debe comenzar con un proyecto de investigación debidamente avalado por un comité científico y un comité de ética de la investigación. Es decir, un investigador o un grupo tiene un proyecto que ya tiene un ok de un comité científico y de un comité de ética y con ambos, como el proyecto tiene muestras biológicas humanas, hace una solicitud al nodo del biobanco local pidiendo un número de muestras determinado y justificando la petición con ese proyecto. El director del biobanco examina la petición, la valora y la eleva a la comisión permanente del biobanco local. Esta comisión se reúne cada vez que hay una petición en este sentido, la examina, la estudia, si es necesario solicita opiniones y valoraciones a terceros y emite un informe en no más de 15 días. Con este informe y junto con la opinión del director del biobanco local, a su vez se le da una contestación al investigador o grupo de investigación que solicitó las muestras. En el caso que la solicitud de muestra incluya excedentes de muestras que estén contenidas en los archivos de anatomía patológica, el director de la unidad de anatomía patológica deberá emitir un informe en el sentido que existan muestras excedentes o no que puedan ser utilizadas para dicho proyecto y dicho informe lógicamente será vinculante. Una vez que ha sido aprobada la petición de muestras y todos los informes son favorables, llega el momento de hacer la transferencia de muestras. Esa transferencia se materializa y concreta en lo que se llama el acuerdo de transferencia de muestras, que es un documento que firman el director del biobanco y el investigador que va a retirar las muestras y en ella se plasman las condiciones de dicha transferencia y vincula a ambas partes. ¿Y si el biobanco no tiene muestras? Pues entonces, si el biobanco no tiene muestras, la otra opción sería que el grupo de investigación se hiciera cargo de la captación recogida y tratamiento de las mismas, incluida su custodia. Pero esto tiene el problema de que al final del estudio tendría que eliminar las muestras, no podría reutilizarlas. Entonces, parece más lógico establecer una sinergia con el biobanco, de manera que el grupo hiciera como captador las muestras se asociaran al biobanco y el grupo después va tomando las muestras de éste. Con lo cual, tiene el respaldo legal del biobanco y se establece una sinergia de trabajo muy productiva.